El pasado 28 de febrero se cumplió un año del primer caso de COVID-19 en México y desde ese momento todos los involucrados en las diferentes disciplinas deportivas se vieron afectados fuertemente por la suspensión de entrenamientos y competencias para evitar contagios del virus. Una parte fundamental que desde ese día cambió su forma de ver el deporte son los entrenadores, quienes ante el aislamiento tuvieron que modificar radicalmente su forma de trabajar e incluso adaptarse a prácticas de forma virtual y definir su estrategia o conceptos a través de una cámara. Además, al no tener competencias se vieron obligados a cambiar los objetivos o metas que se plantean desde antes del inicio de cada campaña o cada año deportivo. En el caso del fútbol en nuestro país también se dio una nueva forma de disfrutar los partidos desde casa y del lado de los equipos a disputar los partidos inaficionados en las tribunas. El director técnico de los rojinegros del Atlas, Diego Coca, aseguró para Canal 44 que uno de los aspectos más complicados fue el aislamiento desde que estaba en su natal Argentina. En principio me tocó en Argentina cuando se suspendió el fútbol y estuvimos cuatro o cinco meses encerrados literalmente. Yo con mi familia, con mis dos hijos, salíamos con mi mujer al súper, a la farmacia y a nada más. Después tuve la posibilidad de venir para acá y vine solo. Uno entiende de que hay mucha gente que está cansada, mucha gente que está encerrada, muchos jóvenes que quieren salir, pero yo creo que se está viendo la luz al final del camino, están apareciendo las vacunas, están parando un poco los contagios, entonces hoy más que nunca no hay que bajar los brazos. Ante lo complicado que es dirigir en la pandemia por no contar con los jugadores contagiados o con síntomas, para la preparación de cada partido esto fue lo que dijo Diego Coca. Difícil, porque bueno, como nos ha pasado a todos, nunca hubo un antecedente y nos ha pasado de que muchos jugadores en la semana, algunos vinieron con síntomas y tuvimos que mandarlos a sus casas para ver si realmente tenían o no tenían y los que tenían lo perdíamos el partido, entonces teníamos que modificar sobre la semana o algunos a lo mejor no, pero volvían y se perdió un 3-4 días de entrenamiento, bueno, realmente muy complicado, creo que fue muy complicado para todos, sigue siendo muy complicado para todos. El estratega sudamericano considera que el manejo de la liga frente a la pandemia ha sido muy positivo, porque cada 15 días se están realizando los clubes pruebas de PCR para detección de COVID-19. En la segunda entrega del cereal denominado Entrenando al COVID, el manager de los charros de Jalisco, Roberto El Chapo Vizcarra, nos dice qué tan difícil ha sido trabajar en las ligas profesionales de béisbol en nuestro país por el coronavirus en el último año, para Señal Deportiva Jesús Sánchez.